Bienvenidos a la primera emisión del informativo Tamesis TV en este 2024. A continuación, nuestros titulares. En el corregimiento de San Pablo se benefician alrededor de 100 habitantes con el programa del Gobierno Nacional llamado Hambre Cero. La Fundación Con Vida cerró con éxito el programa Cultivadores de Biodiversidad, beneficiando a 15 bioemprendimientos de los municipios de Tamesis y Jericó. Se realizó la entrega oficial de los nuevos espacios con los que contará la Casa de la Salud y que estarán al servicio de la comunidad. Feria Ganadera, una tradición que cada segundo martes del mes reúne a los ganaderos del municipio y la región. Si aún no tienes claro qué carrera estudiar, el CESDE cuenta con una amplia oferta educativa para este 2024. La Administración Municipal firma el convenio para iniciar el programa de alimentación escolar para los niños y adolescentes en el municipio de Tamesis. Espere, en esta emisión las secciones Salud en Tamesis TV, Psicoactívate y ¿Qué pasa en el mundo?